Tú no matarás es una novela diferente. O sea, quien se acerque a Tú no matarás pensando a qué se parece de lo que he escrito anteriormente, pues le tengo que decir que no se parece a ninguna de mis novelas. Es mi séptima novela. Es una novela que me ha costado mucho escribir, que la he escrito en dos partes, en dos tiempos diferentes, y es una novela que significa también un punto y aparte respecto a las anteriores. Pero es que, realmente, todas mis novelas, cada vez que he terminado una, ha sido un punto y aparte respecto a la anterior. Yo espero que a los lectores, toda esta historia que he ido pensando y que al final se han convertido en palabras escritas que están aquí dentro, bueno, les guste, les toque el corazón y, sobre todo, que sea un libro que también sirva para la reflexión. La reflexión sobre la historia de un siglo, que antes yo me refería a él, el siglo XX, un siglo que es terrible y apasionante y en el que, bueno, las lecciones del pasado nos deberían de servir para no repetir los errores en el futuro.